Catedrales góticas, gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores, rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi mil años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. Pero para desentrañar el código de las catedrales, los investigadores tienen que desnudar estas megaestructuras medievales hasta los huesos. Relaja la presión muy lentamente. Tienen que averiguar cómo las catedrales pudieron alcanzar una altura tan espectacular y cómo algunas estuvieron a punto de desmoronarse. ¿Podrán estos expertos resolver uno de los mayores misterios medievales? ¿Cómo se las ingeniaron para construir las catedrales góticas? Secretos de la Antigüedad Los secretos de las catedrales En los albores de la construcción de catedrales, a finales de la Edad Media, alrededor del siglo XII, trabajar la piedra era una labor muy difícil. Nadie lo sabe mejor que estos artesanos modernos. Al sudeste de París, en Francia, están construyendo un castillo medieval usando sólo herramientas tradicionales y materiales locales. Piedra, hierro y madera. Están redescubriendo los mismos métodos empleados para construir las catedrales góticas. Su castillo, llamado Gedelón, ocupa la longitud de medio campo de fútbol. Es en parte una atracción turística y en parte un laboratorio de construcción medieval. Construimos para comprender. Es un yacimiento arqueológico experimental. La idea es acercarnos lo más posible a la realidad de las obras de construcción medievales. El reto de hoy del equipo es cómo construir una pared en la planta superior del castillo. El primer problema es cómo cortar la piedra maciza. Los canteros saben que si pican en las grietas naturales de la roca pueden abrir las piedras. Luego, los albañiles tallan las piedras y les dan forma de bloque de construcción. Pero cada uno pesa más de 50 kilos y hay que izarlo hasta arriba del todo, a una altura de cinco pisos. A través de manuscritos medievales, el equipo ha descubierto que los obreros de la época de las catedrales convirtieron una antigua máquina de guerra romana en una especie de grúa. Los obreros pueden levantar seis veces su propio peso y llaman a este curioso invento la noria de las ardillas. Thibaut de Jardin la está probando por primera vez. Es más difícil de lo que parece. Cuesta mucho porque ofrece mucha resistencia. La noria se ralentiza constantemente y tú tienes que ir acelerando sin parar. Paso a paso, la noria levanta las piedras hasta el tejado. Mientras tanto, otro equipo mezcla el mortero. Es una receta largo tiempo perdida de piedra caliza quemada y arena. El mortero iguala los huecos entre las piedras, pero no es un superpegamento. Es un mortero que se seca muy despacio, de hecho, dentro de estas paredes hay muy poco aire y el mortero podría tardar más de mil años en secarse por completo. En lugar del mortero, lo que mantiene unidas las piedras es algo mucho más básico. La presión, el peso del castillo. 60.000 toneladas mantienen cada piedra en su sitio. Pero cada capa de piedra tiene que estar nivelada o la pared entera se vendrá abajo. En épocas pregóticas, la única forma de construir en altura era mediante gruesos muros. Y como resultado, los edificios eran voluminosos y oscuros. Luego, todo cambió. El 11 de junio de 1144, el quién es quién de la Francia medieval, incluidos el rey y la reina, se congregaron a las afueras de París. Aquí, en Saint-Denis, la iglesia oficial regia, presenciaron una revolución de la ingeniería. Rayos de luz de brillantes colores atravesaban las enormes vidrieras de cristal emplomado. Iluminaban las paredes imposiblemente esbeltas y se reflejaban en los altísimos techos. El abad Sillé, el visionario promotor de Saint-Denis, llamó moderna a su arquitectura. Los críticos la despreciaron y la bautizaron con el nombre de los bárbaros conocidos como Godos. Y mantuvo ese adjetivo, Gótica. Pero para Sillé, su iglesia revivía la gloria de lo que la Biblia consideraba la casa de Dios en la Tierra, el templo de Salomón. El abad Sillé relacionaba Saint-Denis con los prototipos bíblicos, en especial el templo de Salomón. Y esos templos a menudo tenían joyas, vidrio y oro incrustado. Para Sillé, la luz era un símbolo de Dios. Y al inundar la iglesia de luz, esperaba acercar a la gente a Dios. Los aldeanos, que vivían en espacios reducidos y oscuros, debieron sentirse abrumados por las elevadas paredes de luz de la iglesia. Las paredes de Sillé se convirtieron en ventanas. Sillé en realidad empleó la luz como material de construcción. Asombrosamente los ingenieros medievales pudieron construir muros delgados y altísimos, que no estaban hechos de piedra, sino sobre todo de vidrio. Y de alguna forma esos muros de ventanas sostenían toneladas de techos de piedras. ¿Cómo lograron los constructores medievales llevar a cabo una transformación tan dramática? La respuesta puede hallarse en esta capilla, que se encuentra a medio camino entre los muros gruesos y voluminosos de Gedelon y las paredes altas y esbeltas de Saint-Denis. El problema es que la capilla está despedazada. En 1931 el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst compró la capilla en Europa y la mandó piedra por piedra a California. Pero la gran depresión le impidió reconstruirla. Hoy esa es la labor de Frank Hellholz en Vaina, California. Es un maestro cantero que ha trabajado en las catedrales francesas. En los últimos siete años han reconstruido los muros exteriores de la capilla. El equipo ha descubierto que la capilla se había levantado con dos técnicas de construcción distintas. La parte de atrás de la capilla es del estilo anterior, el románico, más grueso y voluminoso. Las ventanas redondeadas no dejan entrar mucha luz porque tienen que ser pequeñas y estrechas para soportar el peso del muro. Pero la parte delantera de la capilla es gótica. Es similar a las catedrales. Las paredes son más altas y finas, con grandes aberturas para permitir la entrada de luz. Y los arcos son de otra forma, apuntados. ¿Podría ser ese arco ojival la clave de la construcción de los altos muros de las catedrales? Para averiguarlo, Helmholtz y su equipo han fabricado una maqueta de un arco de catedral. Como los constructores de catedrales, el equipo fabrica un marco de madera que sostiene el arco hasta que cada piedra está en su sitio. Esta es la SR3. Muy bien, vamos a colocarla ya. Esta maqueta es 16 veces menor que el arco de una catedral. Creo que esta parte podríamos hacerla un poco mejor. Aunque es más pequeña, hay que asegurarse de que todas las piedras están perfectamente alineadas. Bueno, vamos a seguir. Esta parte de arriba está un poco rara. Vamos a poner dos más en este lado. Aquí, donde las piedras comienzan a ir en diagonal, entra en juego la gravedad, introduciendo una presión conocida como línea de tensión. En un arco romano de medio punto, la línea de tensión se dirige hacia los lados y separa los pilares. Si es demasiado alto o ancho, el arco empieza a bombarse por el centro y se hunde. Pero el arco apuntado redirige la línea de tensión hacia el suelo en lugar de hacia los lados. Y eso permite a los ingenieros construir más alto. La gran ventaja del arco apuntado es que guía las fuerzas de empuje del arco más hacia abajo que hacia afuera. Separa un poco los dedos. El arco apuntado fue el primer avance que facilitó la construcción de catedrales altas. Pero ese arco también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, ahora, Helmholtz tiene un problema. El arco está presionando hacia afuera. Se puede notar cómo se mueve por aquí. Hay algo que lo empuja hacia los lados porque las piedras empujan hacia abajo. Aunque el arco apuntado redirige la gravedad, crea tensión en lo alto de los pilares. Es un problema que el equipo tendrá que resolver o las piedras se abrirán y el arco se vendrá abajo. Si medimos aquí se ha separado unos 6 milímetros. Las fuerzas de esta maqueta a escala no son más que una fracción de las de una estructura real. A 128 kilómetros al norte de París esas fuerzas pueden estar empujando a una gran catedral medieval a su punto de fractura. En 1220 los habitantes de la próspera ciudad de Amiens decidieron construir una nueva catedral lo bastante grande para que cupiera la población entera de 20.000 personas y no eran los únicos. La inauguración de la catedral real de Saint-Denis inspiró a docenas de poblaciones de los alrededores de París y luego a toda Francia a pasarse al gótico con la esperanza de construir el edificio más alto y luminoso de la tierra. Como muchas catedrales la de Amiens tiene planta de cruz y en su mismo centro los obreros construyeron altos muros con arcos apuntados para crear una enorme nave central de 12 pisos de alto. Pero el profesor Stephen Murray cree que hubo que pagar un elevado precio por la competencia por la altura. Esta gran nave aunque es muy hermosa porque abre el espacio hacia arriba y crea un fabuloso efecto dramático casi teatral tiene un problema estructural en el centro del edificio por ser tan grande. Igual que el arco apuntado de California este arco muestra síntomas de tensión. Murray sube al segundo nivel para examinarlo más de cerca. Desde este nivel se aprecian con facilidad los extraordinarios signos de tensión estructural del edificio. La prueba visible son todas esas grietas y fisuras. Da mucho miedo verlas. Las grietas podrían ser el primer síntoma de una catástrofe porque a la izquierda del arco dañado hay un enorme pilar de soporte central que sostiene el techo de miles de toneladas de piedra. Las grietas podrían ser una advertencia de que el corazón de la catedral está al borde del colapso. Murray tiene prisa por investigarlo y lleva un equipo de científicos que emplean la última tecnología de escaneado por láser. Esta máquina nos puede proporcionar una visión completa de la estructura. Nos mostrará las deformaciones del edificio y empezaremos a comprender sus problemas estructurales. Murray recurre a la ayuda de Andrew Talon, un experto en arquitectura medieval, para escanear todos los recovecos de la catedral de Amiens. envía un pequeño rayo láser desde su ojo y mide miles de veces por segundo la distancia entre él y cualquier cosa con lo que choca y recorre la pared lentamente tomando todo tipo de medidas que luego quedan representadas en tres dimensiones mediante una serie de coordenadas X, Y y Z. Ahora tenemos que medir la altura. Ya estamos realizando la maqueta. Está apuntando en esta dirección. En solo cuestión de minutos el láser escanea todo el espacio central de la catedral de Amiens. Este es el momento más emocionante del escaneo cuando comienza a aparecer el edificio. Es una maqueta tridimensional altamente precisa una catedral virtual. Pero ¿puede revelar los problemas estructurales que acechan a Amiens? Los edificios son traviesos se portan mal los arcos intentan empujar hacia afuera y el edificio a veces es culpable de la mala conducta que puede producir el derrumbe. Para comprender ese mal comportamiento Morrie y Talon realizan un análisis estructural de vuelta en su laboratorio de Nueva York. Es una nueva herramienta para comprender con exactitud lo que pasa. Es una imagen maravillosa. Se centran en los pilares centrales en busca de señales de daños. Podemos medir la distancia a distintos niveles de altura y empezaremos por la base. Miden la distancia entre los pilares a tres niveles. Si los pilares están rectos la distancia debería ser la misma. Tomaremos la medida del punto más bajo que es 11,6 metros como medida de referencia. Si subimos dos o tres metros por encima la medida es 11 metros y medio. La diferencia es de 10 centímetros. Es considerable. Es una distancia considerable. La maqueta muestra de inmediato que los pilares no están rectos pero es todavía peor. Vamos a subir a lo más alto del edificio y medir la distancia justo bajo los capiteles. Seleccionaremos un punto aquí y uno justo al otro lado. La distancia es de 11,7 metros así que estamos hablando de una diferencia de 20 centímetros. La maqueta del láser revela que los arcos se mueven en dos direcciones distintas hacia adentro por abajo y hacia afuera por arriba. En ambos casos las piedras de los arcos circundantes están empujando hacia afuera y ejerciendo presión sobre los pilares. Es la receta de un desastre. En el despacho de al lado el analista de estructuras Rory O'Neill trata de determinar lo grave que sería ese desastre. Introduciendo los datos en un sistema de simulación como este podemos empujar las coordenadas hasta un punto de hipotético colapso y luego examinar lo que ha pasado y descubrir los momentos del edificio que le quitarían el sueño a un constructor. O'Neill simula lo que pasaría con el tiempo si la fuerza del arco inferior empujase demasiado el pilar. Lo que está pasando ahora es que toda la estructura se está desplazando a este lado. Lo detendré un momento para que podamos echar un vistazo más de cerca. Se ve que las piedras se están separando del arco. Las grietas de la maqueta resultan llamativamente familiares. Estas grietas son una señal. Nos indican que de hecho la pared se ha movido con el tiempo. La maqueta virtual revela que las grietas se formaron porque el arco empujó el pilar a un lado. O'Neill simula lo que pasará a continuación. Continuaría empujando hasta que llegase un momento en que cedería y todo se vendría abajo. La raíz del problema está en las tensiones lineales del arco. No podemos ir más lejos por este lado. Es el mismo problema que Frank Helmholtz tiene que resolver en California con su arco apuntado. La línea de tensión baja por aquí y empuja hacia afuera. Este arco está diseñado para contrarrestar eso. Si el equipo retirase ahora mismo el marco de madera el arco se hundiría porque la tensión lineal empuja estas dos piedras hacia afuera. Helmholtz tiene que contrarrestar esa fuerza y construye un brazo de apoyo para contenerla. Así es como va. La línea de tensión baja por aquí y empuja hacia afuera. Este arco está diseñado para contrarrestar eso. Esta ingeniosa solución se denomina arbotante y para cumplir su función el arbotante tiene que estar bien colocado. Si el arbotante se coloca demasiado alto entonces todavía existe la posibilidad de que se venga abajo por aquí y si se coloca demasiado bajo el arco puede fallar por aquí arriba. Lo más importante es que esté colocado a la altura precisa. vamos a quitar estas dos piezas laterales. Es el momento de la verdad. Helmholtz está a punto de averiguar si el arco de piedra se sostiene solo sin ningún tipo de mortero. ¿Bien? Su equipo retira lentamente el soporte de madera llamado cimbra. Relaja la presión muy lentamente. Muy bien parece que está bien yo voy a hacer lo mismo y soltarlo parece que no hay movimiento tiene muy buena pinta. Resulta emocionante ver que funciona siempre es un milagro ver el arco finalmente liberado de la cimbra. Los arbotantes alcanzaron proporciones impresionantes en las grandes catedrales góticas. Se elevaban espectacularmente del suelo formando una compleja telaraña de sillería. Junto al arco apuntado el arbotante fue la segunda innovación del gótico que permitió a los arquitectos medievales captar la luz del cielo y alcanzar alturas celestiales. El arco y el arbotante constituyen la base de toda la catedral. Pero es un castillo de naipes en el que la colocación de cada piedra juega un papel crítico y para demostrar cómo de crítico es Helmholtz mueve una sola piedra. ¿Lo hacemos? Allá vamos. Sin el arbotante para contrarrestarla la fuerza lateral empuja el pilar hacia afuera y la estructura se derrumba la misma fuerza lateral que ha causado el derrumbe es la que causa que los pilares centrales de Amián se estén deformando y amenacen con un desastre. Sin embargo para sostener el arco de lo alto de los pilares centrales los arquitectos de Amián también construyeron un arbotante por fuera entonces ¿qué ha fallado? De vuelta en el laboratorio de la Universidad de Columbia Stephen Murray y Andrew Talon lo investigan su maqueta en 3D revela de inmediato un error crítico el arbotante exterior no está en el lugar adecuado lo colocaron muy alto demasiado arriba es decir el arbotante no está sirviendo de nada los constructores originales colocaron demasiado alto el arbotante para contrarrestar la fuerza del arco del techo que empuja hacia afuera y más de dos siglos después un maestro cantero tuvo que arreglarlo añadió otro arbotante más sólido que colocó debajo del original donde le proporcionaba un mejor soporte el segundo cantero en cierto modo salvó el edificio el arbotante inferior tiene el aspecto que debería tener un arbotante parece sólido es una gran estructura maciza es un buen soporte con los nuevos arbotantes en su sitio los constructores medievales estabilizaron la pared superior pero seguía sin existir soporte en la pared inferior por lo que el muro comenzó a agrietarse al final de la edad media la gente se moría de miedo cuando veía las enormes grietas que se abrían en los arcos los constructores medievales de Amiens tuvieron que encontrar la forma de sostener el pilar antes de que se hundiera desesperados los arquitectos se salieron de la norma gótica de construir en piedra recurrieron al metal el metal rara vez se había usado como material de construcción porque los herreros no disponían de una técnica para hacerlo lo suficientemente largo o grueso y forjar hierro era un proceso lento tenía que martillearse a mano entonces a principios del siglo XII los monjes reinventaron una antigua herramienta griega el martillo hidráulico situada cerca de una mina de hierro en la aldea de Fontené al sudeste de Amiens esta abadía es una de las fábricas de metal más antiguas de la Europa medieval 600 años antes de la maquinaria de energía hidráulica de la revolución industrial los monjes utilizaban una noria de agua para hacer girar un engranaje que a su vez hacía funcionar un martillo de 180 kilos entonces los obreros pudieron producir hierro resistente con rapidez y en cantidad suficiente para su empleo en grandes edificios pero podía rescatar el hierro a la catedral de Amiens los obreros fabricaron una enorme cadena de metal con barras de hierro unidas la cadena recorría el interior de las paredes a lo largo de toda la catedral para mantener los pilares centrales en su sitio la cadena se instaló al rojo vivo para que se contrajera y tirase hacia adentro la tirita de hierro medieval funcionó hoy puede que la enorme cadena de metal sea lo único que impida que los pilares se derrumben tal vez el hierro salvase a Amiens pero en el fondo el verdadero logro del gótico es el dominio de la arquitectura en piedra gracias al arco apuntado y al arbotante fue posible construir estos muros majestuosos inundados de luz pero las paredes son casi enteramente de cristal como eran capaces de sostener inmensos techos de piedra daos prisa así está bien muy bien vale empecemos a movernos para resolver este último misterio de la arquitectura el equipo californiano que está reconstruyendo una capilla del siglo XII va a instalar uno de sus últimos pilares centrales un poco más arriba vale para así está bien ahora están colocando en su sitio el capitel hace cinco años cuando empezamos costaba imaginar que llegaría este instante es la primera vez que los vemos juntos es asombroso doce pilares sostendrán el techo de piedra y al lado otro equipo está construyendo el techo por secciones arrian cuidadosamente la pieza final la clave y la colocan en su sitio tienen que asegurarse de que todo encaja perfectamente después de 800 años perfecto encaja ha quedado bien el cielo es una bóveda de crucería está hecha con dos arcos apuntados que se cruzan la bóveda de crucería traslada el peso del techo a los pilares para que los muros no sostengan la carga como las fuerzas se concentran sobre estos nervios entre este punto y ese otro se pueden abrir ventanas la bóveda de crucería es la tercera innovación del gótico trabajando con el arco apuntado y el arbotante los arquitectos crearon un esqueleto que sostiene el peso del edificio y lo redirige hacia el suelo después los artesanos góticos pudieron rellenar ese espacio con enormes y coloristas vidrieras estas paredes de cristal muestran relatos de la biblia como las historias de Adán y Eva el arca de Noé o la resurrección de Cristo en una época en la que poca gente sabía leer y escribir las vidrieras de cristal emplomado se convirtieron en los medios de comunicación multimedia de su era la biblia escrita con luz esos vastos espacios rodeados de altas paredes y luz de colores elevaban la mente medieval más allá de la suciedad y la oscuridad de la vida diaria y producían un efecto sobrenatural Jacqueline es una experta en catedrales góticas lo que más impresionaba a un visitante normal era su magnitud su tamaño cuando asistían a misa y vivían esa experiencia de imágenes y sonidos envueltos en el aroma del incienso la gente se creía de verdad que estaba visitando el cielo en la tierra el propósito de esos inmensos espacios sagrados era espiritual era acercar a la gente corriente a Dios sin embargo las catedrales habrían sido imposibles sin el arco apuntado el arbotante y la bóveda de crucería pero esas innovaciones de la arquitectura interactúan de forma muy compleja y en la búsqueda de la altura celestial las limitaciones terrenales provocaron que algunas catedrales se estrellasen contra el suelo mientras la catedral de Amiens estaba en obras a sólo 50 kilómetros de distancia los habitantes de Bobé también querían construir su propio rascacielos de piedra más alto y más hermoso que el de sus vecinos estamos ante la catedral más hermosa del gótico se eleva como si fuera un cohete pero la altura de Bobé tuvo un alto coste por encima de estos feligreses hay unos modernos corchetes que tal vez sean lo único que impide que la catedral se derrumbe son un inquietante recordatorio de una catástrofe medieval el día de la ascensión de 1573 cuando se estaba celebrando misa dentro empezaron a caer piedras en ese momento tenía lugar una solemne procesión los clérigos empezaron a acelerar el ritmo pero acabaron por salir corriendo en una nube de polvo milagrosamente la única lesión fue un brazo roto pero no fue la primera vez que se hundía la iglesia durante las obras en 1284 parte de la bóveda de crucería del techo de 12 pisos de altura se vino abajo los pilares del edificio siguen estando plagados de problemas estructurales hoy en día hay un pilar inestable que sobresale el pilar se está inclinando hacia el oeste y son pilares muy esbeltos pero están muy enfermos es un claro indicio de un futuro desastre pero Bobé no era la única población que cortejaba el desastre la rivalidad regional empujó a muchos constructores medievales a alturas cada vez más peligrosas pero ¿por qué? algunos expertos sospechan que estaban motivados por algo más que la simple ostentación terrenal escondido en la inmensidad de las grandes catedrales puede haber un código matemático secreto que podría proporcionar la respuesta en Notre Dame de París tal vez la catedral gótica más conocida Stefan van Liefering un físico reconvertido en historiador del arte usa un escáner de láser para investigar mide la altura de los dos niveles de la iglesia cada uno mide 9,98 metros pero los constructores medievales usaban una unidad de medida distinta si se convierte a pies que era la unidad de medida medieval el nivel inferior mediría unos 30 pies y el nivel superior otros 30 pies la altura combinada son 60 pies las cifras 30 y 60 resultan extrañamente familiares a Van Liefering en una de las bibliotecas más antiguas de Francia la biblioteque Massarin examina un libro medieval escrito por el sacerdote a cargo de la construcción de Notre Dame lo que tenemos aquí es un manuscrito de finales del siglo XII un texto escrito por el canciller de Notre Dame Peter Comestor se llama historia escolástica y el sacerdote lo escribió durante la construcción de la catedral se centra en un pasaje del antiguo testamento una descripción detallada del templo de Salomón en Jerusalén al que la Biblia se refiere como la casa de Dios en la tierra y Van Liefering ha encontrado una pista inquietante medía 30 codos hasta el primer piso sobre el cual se levantó una segunda morada hasta el segundo piso también de 30 codos el manuscrito revela que para los constructores de la catedral de Notre Dame las dimensiones del templo de Salomón eran extremadamente importantes 30 codos hasta el primer nivel y 60 codos hasta el segundo nivel y esas cifras se trasladaron a Notre Dame es una correspondencia muy interesante una correspondencia muy intrigante son esas cifras pura coincidencia o codificaron intencionadamente los constructores medievales los números sagrados de la Biblia en sus catedrales al sudoeste de París hay más pistas encerradas en la joya de la corona de la arquitectura gótica la catedral de Chartres sus vidrieras emplomadas en su mayor parte de más de 800 años de antigüedad son mundialmente famosas pero Chartres tiene historias bíblicas grabadas no sólo en vidrio sino también en piedra estas complejas estatuas exteriores son emblemáticas de las catedrales góticas floridos detalles finales que docenas de escultores tardaron décadas en terminar pero en Chartres junto a las estatuas de Jesús María y los apóstoles la experta en gótico Jacqueline Jung investiga las de alguien completamente inesperado las de científicos griegos y romanos que antecedieron cientos de años al cristianismo entre ellos Aristóteles Euclides y Pitágoras el gran matemático esos paganos antiguos eran admirados por los sacerdotes medievales de Chartres la catedral de Chartres fue decorada por algunos de los mayores pensadores de su época que conocían a fondo la filosofía la ciencia y la literatura clásicas y que aportaron esas ideas a la teología cristiana de formas completamente nuevas mientras se construía la catedral los sacerdotes de Chartres estudiaban las ideas clásicas griegas y romanas los sacerdotes medievales abrazaron la idea de que la belleza suprema del universo se basaba en proporciones perfectas y números ideales consideraban a Dios el matemático supremo el geómetra divino que utilizaba dimensiones sagradas la gente la gente se interesaba por utilizar números como medio para calcular las proporciones con las que Dios había creado el universo los sacerdotes medievales encontraron números en la Biblia que creyeron que eran las dimensiones sagradas de Dios y si emplearon esas cifras en la construcción de catedrales ¿podrán encontrarlas los expertos de hoy? a la caza de dimensiones divinas Stephen Murray regresa a Amiens donde los constructores salvaron la catedral con una cadena de metal comienza midiendo la zona del mismo centro del crucero donde los cuatro pilares centrales forman un cuadrado el código geométrico en el que se basa la forma de este edificio incluye un gran cuadrado justo en medio cada lado del cuadrado central mide 50 pies romanos la unidad de medida usada por los constructores de Amiens 50 también es una cifra importante en la Biblia Dios le dijo a Noé que construyera un arca de 50 codos de largo para salvarse del diluvio el arca de Noé medía 50 codos esto mide 50 pies y se encuentra en el centro del edificio como en Notre Dame parece que los arquitectos de Amiens codificaron una medida de la Biblia en su catedral Morrie y Talon recurren a la maqueta del escáner de láser estamos usando una perspectiva usando esa tecnología por primera vez pueden medir la altura de la catedral con precisión milimétrica vamos a ver si podemos escoger una de las claves y dibujar una línea hasta el suelo muy bien así obtendremos la distancia hasta el pavimento la distancia es de 42,55 metros una operación matemática convierte las unidades modernas en medidas medievales y da como resultado otra cifra divina 144 en el Nuevo Testamento el cielo se llama la ciudad de Dios y su altura es 144 esto es el libro de las revelaciones la visión de San Juan el Divino cuando Juan mide la ciudad descubre que son 144 codos asombrosamente en la ceremonia de consagración de la catedral de Amiens el obispo leyó en voz alta el mismo pasaje del libro de las revelaciones que describe la altura divina 144 nos encontramos con un edificio en el que claramente una cifra expresa algún tipo de objeto de deseo querían el 144 la búsqueda de dimensiones divinas continúa en Bopé la catedral que se hundió parcialmente vamos a tomar una medición aquí y otra en el suelo de debajo miden la altura hemos comprobado la altura y es 144,3 la misma cifra en Bopé su objetivo era ese número celestial los constructores de Bopé y Amiens utilizaron la altura de la ciudad celestial de Dios en la Biblia para diseñar la altura de sus catedrales junto al hallazgo del templo de Salomón codificado en Notre Dame y el arca de Noé en Amiens los expertos han descubierto pruebas concluyentes de que algunos arquitectos medievales emplearon medidas de la Biblia para proyectar los planos de sus catedrales incluso la planta de las catedrales es el máximo símbolo de salvación cristiano el crucifijo un edificio es un vehículo te transporta a otro sitio y una catedral un medio un transporte nos lleva al cielo pero al anhelar las dimensiones divinas los constructores sucumbieron a una carrera muy humana tanto en Amiens como en Bopé los arquitectos construyeron catedrales de 144 unidades de altura pero en Bopé recurrieron a una astuta treta para llegar a lo alto una unidad de medida distinta en lugar del pie romano el ligeramente más largo pie real así Bopé alcanzó dimensiones celestiales y se convirtió en la catedral más alta de la tierra pero la consecución de la altura se alcanzó a costa de la inestabilidad estructural y hoy en día la catedral de Bopé permanece inacabada es un edificio que ha sufrido todo tipo de contratiempos arquitectónicos y sin embargo sigue siendo en mi opinión el más hermoso de todos los edificios del gótico francés empujados por la fe y guiados por la temeraria ingeniería los arquitectos góticos cambiaron para siempre la forma en que construimos a lo grande llevando la tecnología al límite y alcanzando nuevas alturas los constructores de catedrales crearon espacios sagrados que todavía inspiran a la gente en la actualidad pero seguía sin existir soporte en la pared inferior por lo que el muro comenzó a agrietarse al final de la edad media la gente se moría de miedo cuando veía las enormes grietas que se abrían en los arcos los constructores medievales de Amiens tuvieron que encontrar la forma de sostener el pilar antes de que se hundiera desesperados los arquitectos se salieron de la norma gótica de construir en piedra recurrieron al metal el metal rara vez se había usado como material de construcción porque los herreros no disponían de una técnica para hacerlo lo suficientemente largo o grueso y forjar hierro era un proceso lento tenía que martillearse a mano entonces a principios del siglo XII los monjes reinventaron una antigua herramienta griega el martillo hidráulico situada cerca de una mina de hierro en la aldea de Fontené al sudeste de Amiens esta abadía es una de las fábricas de metal más antiguas de la Europa medieval 600 años antes de la maquinaria de energía hidráulica de la revolución industrial los monjes utilizaban una noria de agua para hacer girar un engranaje que a su vez hacía funcionar un martillo de 180 kilos entonces los obreros pudieron producir hierro resistente con rapidez y en cantidad suficiente para su empleo en grandes edificios pero podía rescatar el hierro a la catedral de Amiens los obreros fabricaron una enorme cadena de metal con barras de hierro unidas la cadena recorría el interior de las paredes a lo largo de toda la catedral para mantener los pilares centrales en su sitio la cadena se instaló al rojo vivo para que se contrajera y tirase hacia adentro la tirita de hierro medieval funcionó hoy puede que la enorme cadena de metal sea lo único que impida que los pilares se derrumben tal vez el hierro salvase a Mian pero en el fondo el verdadero logro del gótico es el dominio de la arquitectura en piedra gracias al arco apuntado y al arbotante fue posible construir estos muros majestuosos inundados de luz pero las paredes son una de la arquitectura gótica la catedral de Schacht sus vidrieras emplomadas en su mayor parte de más de 800 años de antigüedad son mundialmente famosas pero Schacht tiene historias bíblicas grabadas no sólo en vidrio sino también en piedra estas complejas estatuas exteriores son emblemáticas de las catedrales góticas floridos detalles finales que docenas de escultores tardaron décadas en terminar pero en Schacht junto a las estatuas de Jesús María y los apóstoles la experta en gótico Jacqueline Jung investiga las de alguien completamente inesperado las de científicos griegos y romanos que antecedieron cientos de años al cristianismo entre ellos Aristóteles Euclides y Pitágoras el gran matemático esos paganos antiguos eran admirados por los sacerdotes medievales de Schacht la catedral de Schacht fue decorada por algunos de los mayores pensadores de su época que conocían a fondo la filosofía la ciencia y la literatura clásicas y que aportaron esas ideas a la teología cristiana de formas completamente nuevas mientras se construía la catedral los sacerdotes de Schacht estudiaban las ideas clásicas griegas y romanas los sacerdotes medievales abrazaron la idea de que la belleza suprema del universo se basaba en proporciones perfectas y números ideales consideraban a Dios el matemático supremo el geómetra divino que utilizaba dimensiones sagradas la gente se interesaba por utilizar números como medio para calcular las proporciones con las que Dios había creado el universo los sacerdotes medievales encontraron números en la Biblia que creyeron que eran las dimensiones sagradas de Dios y si emplearon esas cifras en la construcción de catedrales podrán encontrarlas los expertos de hoy a la caza de dimensiones divinas Stephen Murray regresa a Amiens donde los constructores salvaron la catedral con una cadena de metal comienza midiendo la zona del mismo centro del crucero donde los cuatro pilares centrales forman un cuadrado el código geométrico en el que se basa la forma de este edificio incluye un gran cuadrado justo en medio cada lado del cuadrado central mide 500 años antes de la maquinaria de energía hidráulica de la revolución industrial los monjes utilizaban una noria de agua para hacer girar un engranaje que a su vez hacía funcionar un martillo de 180 kilos entonces los obreros pudieron producir hierro resistente con rapidez y en cantidad suficiente para su empleo en grandes edificios pero ¿podía rescatar el hierro a la catedral de Amiens? los obreros fabricaron una enorme cadena de metal con barras de hierro unidas la cadena recorría el interior de las paredes a lo largo de toda la catedral para mantener los pilares centrales en su sitio la cadena se instaló al rojo vivo para que se contrajera y tirase hacia adentro la tirita de hierro medieval funcionó hoy puede que la enorme cadena de metal sea lo único que impida que los pilares se derrumben tal vez el hierro salvase a Amiens pero en el fondo el verdadero logro del gótico es el dominio de la arquitectura en piedra gracias al arco apuntado y al arbotante fue posible construir estos muros majestuosos inundados de luz pero las paredes son casi enteramente de cristal como eran capaces de sostener inmensos techos de piedra daos prisa así está bien muy bien vale empecemos a movernos para resolver este último misterio de la arquitectura el equipo californiano que está reconstruyendo una capilla del siglo XII va a instalar uno de sus últimos pilares centrales un poco más arriba vale para así está bien ahora están colocando en su sitio el capitel hace cinco años cuando empezamos costaba imaginar que llegaría este instante es la primera vez que los vemos juntos es asombroso 12 pilares sostendrán el techo de piedra y al lado otro equipo está construyendo el techo por secciones arrian cuidadosamente la pieza final la clave y la colocan en su sitio tienen que asegurarse de que todo encaja perfectamente después de 800 años perfecto encaja ha quedado bien dar una visión completa de la estructura nos mostrará las deformaciones del edificio y empezaremos a comprender sus problemas estructurales Morrie recurre a la ayuda de Andrew Talon un experto en arquitectura medieval para escanear todos los recovecos de la catedral de Amiens envía un pequeño rayo láser desde su ojo y mide miles de veces por segundo la distancia entre él y cualquier cosa con lo que choca y recorre la pared lentamente tomando todo tipo de medidas que luego quedan representadas en tres dimensiones mediante una serie de coordenadas X Y y Z ahora tenemos que medir la altura ya estamos realizando la maqueta está apuntando en esta dirección en solo cuestión de minutos el láser escanea todo el espacio central de la catedral de Amiens este es el momento más emocionante del escaneo cuando comienza a aparecer el edificio es una maqueta tridimensional altamente precisa una catedral virtual pero puede revelar los problemas estructurales que acechan a Amiens los edificios son traviesos se portan mal los arcos intentan empujar hacia afuera y el edificio a veces es culpable de la mala conducta que puede producir el derrumbe para comprender ese mal comportamiento Morrie y Talon realizan un análisis estructural de vuelta en su laboratorio de Nueva York es una nueva herramienta para comprender con exactitud lo que pasa es una imagen maravillosa se centran en los pilares centrales en busca de señales de daños podemos medir la distancia a distintos niveles de altura y empezaremos por la base miden la distancia entre los pilares a tres niveles si los pilares están rectos la distancia debería ser la misma tomaremos la medida del punto más bajo que es 11,6 metros como medida de referencia si subimos dos o tres metros por encima la medida es 11 metros y medio la diferencia es de 10 centímetros es considerable es una distancia considerable la maqueta muestra de inmediato que los pilares no están rectos pero es todavía peor vamos a subir a lo más alto del edificio y medir la distancia justo bajo los capiteles seleccionaremos un punto aquí y uno justo al otro lado la distancia es de 11,7 metros así que estamos hablando de una diferencia de 20 centímetros la maqueta del láser revela que los arcos se mueven en dos direcciones distintas hacia adentro por abajo y hacia afuera por arriba en medidas medievales y da como resultado otra cifra divina 144 en el nuevo testamento el cielo se llama la ciudad de dios y su altura es 144 esto es el libro de las revelaciones la visión de san juan el divino cuando juan mide la ciudad descubre que son 144 codos asombrosamente en la ceremonia de consagración de la catedral de amiens el obispo leyó en voz alta el mismo pasaje del libro de las revelaciones que describe la altura divina 144 nos encontramos con un edificio en el que claramente una cifra expresa algún tipo de objeto de deseo querían el 144 la búsqueda de dimensiones divinas continúa en Bopé la catedral que se hundió parcialmente vamos a tomar una medición aquí y otra en el suelo de debajo miden la altura hemos comprobado la altura y es 144,3 la misma cifra en Bopé su objetivo era ese número celestial los constructores de Bopé y Amiens utilizaron la altura de la ciudad celestial de dios en la biblia para diseñar la altura de sus catedrales junto al hallazgo del templo de Salomón codificado en Notre Dame y el arca de Noé en Amiens los expertos han descubierto pruebas concluyentes de que algunos arquitectos medievales emplearon medidas de la biblia para proyectar los planos de sus catedrales incluso la planta de las catedrales es el máximo símbolo de salvación cristiano el crucifijo un edificio es un vehículo te transporta a otro sitio y una catedral un medio un transporte nos lleva al cielo pero al anhelar las dimensiones divinas los constructores sucumbieron a una carrera muy humana tanto en Amiens como en Bobé los arquitectos construyeron catedrales de 144 unidades de altura pero en Bobé recurrieron a una astuta treta para llegar a lo alto una unidad de medida distinta en lugar del pie romano el ligeramente más largo pie real así Bobé alcanzó dimensiones celestiales y se convirtió en la catedral más alta de la tierra pero la consecución de la altura se alcanzó a costa de la inestabilidad estructural y hoy en día la catedral de Bobé permanece inacabada es un edificio que ha sufrido todo tipo de contratiempos arquitectónicos cada lado del cuadrado central mide 50 pies romanos la unidad de medida usada por los constructores de Amiens 50 también es una cifra importante en la Biblia Dios le dijo a Noé que construyera un arca de 50 codos de largo para salvarse del diluvio el arca de Noé medía 50 codos esto mide 50 pies y se encuentra en el centro del edificio como en Notre Dame parece que los arquitectos de Amiens codificaron una medida de la Biblia en su catedral Morrie y Talon recurren a la maqueta del escáner de láser estamos usando una perspectiva usando esa tecnología por primera vez pueden medir la altura de la catedral con precisión milimétrica vamos a ver si podemos escoger una de las claves y dibujar una línea hasta el suelo muy bien así obtendremos la distancia hasta el pavimento la distancia es de 42,55 metros una operación matemática convierte las unidades modernas en medidas medievales y da como resultado otra cifra divina 144 en el Nuevo Testamento el cielo se llama la ciudad de Dios y su altura es 144 esto es el libro de las revelaciones la visión de San Juan el Divino cuando Juan mide la ciudad descubre que son 144 codos asombrosamente en la ceremonia de consagración de la catedral de Amián el obispo leyó en voz alta el mismo pasaje del libro de las revelaciones que describe la altura divina 144 nos encontramos con un edificio en el que claramente una cifra expresa algún tipo de objeto de deseo querían el 144 la búsqueda de dimensiones divinas continúa en Bobé la catedral que se hundió parcialmente vamos a tomar una medición aquí y otra en el suelo de debajo miden la altura hemos comprobado la altura y es 144,3 la misma cifra en Bobé su objetivo era ese número celestial los constructores de Bobé y Amián utilizaron la altura de la ciudad celestial de Dios en la Biblia para diseñar la altura de sus catedrales junto al hallazgo del templo de Salomón codificado en Notre Dame y el arca de Noé en Amián los expertos han descubierto pruebas concluyentes de que algunos arquitectos medievales emplearon medidas de la Biblia para proyectar los planos de sus catedrales incluso la planta de las catedrales es el máximo símbolo de salvación cristiana en Notre Dame de París tal vez la catedral gótica más conocida Stefan van Liefering un físico reconvertido en historiador del arte usa un escáner de láser para investigar mide la altura de los dos niveles de la iglesia cada uno mide 9,98 metros pero los constructores medievales usaban una unidad de medida distinta si se convierte a pies que era la unidad de medida medieval el nivel inferior mediría unos 30 pies y el nivel superior otros 30 pies la altura combinada son 60 pies las cifras 30 y 60 resultan extrañamente familiares a Van Liefering en una de las bibliotecas más antiguas de Francia la Biblioteque Massarin examina un libro medieval escrito por el sacerdote a cargo de la construcción de Notre Dame lo que tenemos aquí es un manuscrito de finales del siglo XII un texto escrito por el canciller de Notre Dame Peter Comestor se llama historia escolástica y el sacerdote lo escribió durante la construcción de la catedral se centra en un pasaje del antiguo testamento una descripción detallada del templo de Salomón en Jerusalén al que la Biblia se refiere como la casa de Dios en la tierra y Van Liefering ha encontrado una pista inquietante medía 30 codos hasta el primer piso sobre el cual se levantó una segunda morada hasta el segundo piso también de 30 codos el manuscrito revela que para los constructores de la catedral de Notre Dame las dimensiones del templo de Salomón eran extremadamente importantes 30 codos hasta el primer nivel y 60 codos hasta el segundo nivel y esas cifras se trasladaron a Notre Dame es una correspondencia muy interesante una correspondencia muy intrigante son esas cifras pura coincidencia o codificaron intencionadamente los constructores medievales los números sagrados de la Biblia en sus catedrales al sudoeste de París hay más pistas encerradas en la joya de la corona de la arquitectura gótica la catedral de Chartres sus vidrieras emplomadas en su mayor parte de más de 800 años de antigüedad son mundialmente famosas pero Chartres tiene historias bíblicas grabadas no sólo en vidrio sino también en piedra estas complejas estatuas exteriores son emblemáticas de las catedrales góticas floridos detalles finales que docenas de escultores tardaron décadas en terminar gracias al arco apuntado y al arbotante fue posible construir estos muros majestuosos inundados de luz pero las paredes son casi enteramente de cristal ¿cómo eran capaces de sostener inmensos techos de piedra daos prisa así está bien muy bien vale empecemos a movernos para resolver este último misterio de la arquitectura el equipo californiano que está reconstruyendo una capilla del siglo XII va a instalar uno de sus últimos pilares centrales un poco más arriba vale para así está bien ahora están colocando en su sitio el capitel hace cinco años cuando empezamos costaba imaginar que llegaría este instante es la primera vez que los vemos juntos es asombroso 12 pilares sostendrán el techo de piedra y al lado otro equipo está construyendo el techo por secciones arrían cuidadosamente la pieza final la clave y la colocan en su sitio tienen que asegurarse de que todo encaja perfectamente después de 800 años perfecto encaja ha quedado bien el cielo es una bóveda de crucería está hecha con dos arcos apuntados que se cruzan la bóveda de crucería traslada el peso del techo a los pilares para que los muros no sostengan la carga como las fuerzas se concentran sobre estos nervios entre este punto y ese otro se pueden abrir ventanas la bóveda de crucería es la tercera innovación del gótico trabajando con el arco apuntado y el arbotante los arquitectos crearon un esqueleto que sostiene el peso del edificio y lo redirige hacia el suelo después los artesanos góticos pudieron rellenar ese espacio con enormes y coloristas vidrieras estas paredes de cristal muestran relatos de la biblia como las historias de Adán y Eva el arca de Noé o la resurrección de Cristo el cielo es una bóveda de crucería de crucería está hecha con dos arcos apuntados que se cruzan la bóveda de crucería traslada el peso del techo a los pilares para que los muros no sostengan la carga como las fuerzas como las fuerzas se concentran sobre estos nervios entre este punto y ese otro se pueden abrir ventanas la bóveda de crucería es la tercera innovación del gótico trabajando con el arco apuntado y el arbotante los arquitectos crearon un esqueleto que sostiene el peso del edificio y lo redirige hacia el suelo después los artesanos góticos pudieron rellenar ese espacio con enormes y coloristas vidrieras estas paredes de cristal muestran relatos de la biblia como las historias de Adán y Eva el arca de Noé o la resurrección de Cristo en una época en la que poca gente sabía leer y escribir las vidrieras de cristal emplomado se convirtieron en los medios de comunicación multimedia de su era la biblia escrita con luz esos vastos espacios rodeados de altas paredes y luz de colores elevaban la mente medieval más allá de la suciedad y la oscuridad de la vida diaria y producían un efecto sobrenatural Jacqueline June es una experta en catedrales góticas lo que más impresionaba a un visitante normal era su magnitud su tamaño cuando asistían a misa y vivían esa experiencia de imágenes y sonidos envueltos en el aroma del incienso la gente se creía de verdad que estaba visitando el cielo en la tierra el propósito de esos inmensos espacios sagrados era espiritual era acercar a la gente corriente a Dios sin embargo las catedrales habrían sido imposibles sin el arco apuntado el arbotante y la bóveda de crucería pero esas innovaciones de la arquitectura interactúan de forma muy se centran en los pilares centrales en busca de señales de daños podemos medir la distancia a distintos niveles de altura y empezaremos por la base miden la distancia entre los pilares a tres niveles si los pilares están rectos la distancia debería ser la misma tomaremos la medida del punto más bajo que es 11,6 metros como medida de referencia si subimos dos o tres metros por encima la medida es 11 metros y medio la diferencia es de 10 centímetros es considerable es una distancia considerable la maqueta muestra de inmediato que los pilares no están rectos pero es todavía peor vamos a subir a lo más alto del edificio y medir la distancia justo bajo los capiteles seleccionaremos un punto aquí y uno justo al otro lado la distancia es de 11,7 metros así que estamos hablando de una diferencia de 20 centímetros la maqueta del láser revela que los arcos se mueven en dos direcciones distintas hacia dentro por abajo y hacia afuera por arriba en ambos casos las piedras de los arcos circundantes están empujando hacia afuera y ejerciendo presión sobre los pilares es la receta de un desastre en el despacho de al lado el analista de estructuras Rory O'Neill trata de determinar lo grave que sería ese desastre introduciendo los datos en un sistema de simulación como este podemos empujar las coordenadas hasta un punto de hipotético colapso y luego examinar lo que ha pasado y descubrir los momentos del edificio que le quitarían el sueño a un constructor O'Neill simula lo que pasaría con el tiempo si la fuerza del arco inferior empujase demasiado el pilar lo que está pasando ahora es que toda la estructura se está desplazando a este lado lo detendré un momento para que podamos echar un vistazo más de cerca se ve que las piedras se están separando del arco las grietas de la maqueta resultan llamativamente familiares estas grietas son una señal nos indican que de hecho la pared se ha movido con el tiempo la maqueta virtual revela que las grietas se formaron porque el arco empujó el pilar a un lado O'Neill simula lo que pasará a continuación continuaría empujando hasta que llegase un momento en que cedería y todo se vendría abajo la raíz del problema está en las tensiones lineales del arco no podemos ir más lejos por este lado es el mismo problema que Frank Helmholtz